Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy, como ya era el título de la amniotora, estaremos haciendo los top 5 mejores personajes de cada color en Dragon Ball Legends. Básicamente porque creo que ya han agregado varios personajes de una misma afinidad. Y pues, ¿quién o se han preguntado? ¿Quién o se han preguntado? Pues, ¿cuáles serán los mejores 5 de cada color? Porque Toshi se motivó con el color rojo, y creo que actualmente los personajes más recientes son del color rojo. Como viene siendo Super 17, el Super Vegeta, y lo que viene siendo Gohan Bestia. También del azul se repitió anteriormente, como viene siendo el Goku Pequeño, Goku y Bardock, y muchos ejemplos. También el verde, en algunas veces, como viene siendo Picuru y Paikuhan. Así que básicamente estaremos haciendo un top bastante completo, diría yo. O sea, regresamos con un nuevo video después de unos días de desaparecido como borracho. Hola, soy Goku. Pero ya estamos aquí nuevamente, y creo que con un top bastante completo. O sea, no te voy a vender solamente de un solo color, si no te voy a dar los 5 mejores de cada color. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Así que antes de comenzar con este rico video, no olvides dejar tu rico like, tu rica suscripción, y ponerte cómodo, que es lo más importante. Y ahora sí, gente, vamos con el top. Acabe antes de recalcar que el top estará en el listado del top 5 al top 1. Así que ahora sí, vamos con el top. Arrancamos con el color rojo, ya que creo que los personajes más recientes se encuentran de este color. Y efectivamente, en el quinto puesto tenemos a lo que viene siendo donde que se me esconde. Ah, efectivamente, Super Vegeta. Básicamente, creo que este personaje para muchos está muy, muy bien merecido el top 5. Y para otros ni debe de estar en el top, ya que fue una completa decepción para muchos. Y ahí realmente este personaje es tan malo como dicen. ¿Qué opino yo de este personaje? Yo lo que opino es que es un personaje relativamente tirándole a medio, pero a malo. O sea, no es un personaje tirándole a la media y pues un poquito bueno, ¿no? Es relativamente normal y malillo, ¿no? Básicamente porque tiene buenas habilidades, pero eso no implica que tuviera buenas habilidades y una defensa terrible. O sea, yo creo que la defensa hubiera estado un poquito buena y las habilidades están relativamente bien y puede que hubiera sido un poco mejor el recibimiento de este Super Vegeta. Pero como le hicieron una defensa relativamente malísima, pues no es usable y pues te lo pueden matar hasta de una ultimate o de un movimiento especial. Así que por eso considero que Vegeta entra en el top 5. En el cuarto puesto tenemos efectivamente a Pan. Básicamente Pan ya lo he repetido muchas veces y siempre y siempre está en el meta. Básicamente porque es un personaje, como ya lo he explicado, regeneración al momento de cambiar de personajes. Eso ayuda a muchos personajes, ya que pues si está en problemas, pues puede cambiar a otro personaje. Y ni se diga de que yo diría que los personajes más metas son esos personajes que puedes estarlo cambiando constantemente, ya que están regenerando vida constantemente. Y también pues buffos también a los personajes que por cambiar les da etcétera de buffos y pues se van maxiando solitos. Así que por eso considero que Pan está bastante aceptable y tiene muy buenas habilidades y hasta diría que es una de las mejores Sparking junto con Bra. Así que para mí perfectamente Pan se lleva el cuarto puesto. En el tercer puesto tenemos a la Leyenda Ultra y efectivamente al Bellito Ultra. Básicamente este personaje me dirás que no estaría un poco más alto en mi opinión. Pan relativamente yo considero que está en el top 3 muy pero que muy merecido. Pero deben de tomar en cuenta que yo diría que este personaje luchó varias pero muchas veces con demasiados counters y también no solamente counters, o sea también de competencia. Yo diría que si solamente hubiera competido con competencia, estaría un poquito mejor en el meta. Pero pues obviamente como la competencia pues está dura y lo que viene siendo también el counter, pues yo creo que Bellito se estancó un poquito y yo creo que si no le hubieran agregado tantos counters pues todavía se seguiría habiendo bastante en el meta. Pero pues yo creo que un top 3 bastante merecido para este personaje. Para la medalla de plata tenemos a Super 17. No podía faltar en este top y para muchos puede ser top 1. Yo considero que está en un top 2 bastante estable. No considero que escala al top 1 porque tiene un rival bastante considerable. Yo considero que Super 17 a diferencia de Super Vegeta es que tiene unas habilidades muy pero que muy buenas pero también de defensa no es que sea la mejor defensa pero se puede decir que es una defensa aceptable para las habilidades que tiene y eso es lo que lo hace un personagazo cosa que a Vegeta le agregaron una pizca de habilidades y todavía que le exigieron como no va a estar demasiado roto, hay que bajarle la defensa cosa que no debieron haber hecho hasta le hubieran puesto un poquito más de defensa y creo que Número 17 si cumplió con esas expectativas y superó por completo esas expectativas por eso considero que Número 17 se encuentra en el top 2 perfectamente. Para finalizar el color rojo tenemos efectivamente al Rey de Reyes y Bestias de Bestias efectivamente Gohan Bestia básicamente que puedo decir de este personaje es el personaje perfecto, no tiene ninguna falla ya lo he explicado varias veces y yo creo que ya ni hace falta explicarlo de las cosas que contiene yo diría que lo más cabrón, vamos a hacerlo como lo más resumida cuenta, lo que me parece más roto de este personaje es que tiene movimiento especial farmea mucho movimiento especial y aparte de que su movimiento especial tiene un daño tremendo te da Vanishing pero dirías, no pues con esas habilidades pues tendrá una defensa mala es lo que se espera pues básicamente este cabrón tiene más defensa diría que muchos personajes personajes que tengan mucha defensa todavía hasta los barres de Gohan Bestia con la defensa que tiene o sea, me parece una tremenda brutalidad y que al principio todavía regenera vida a sus aliados y a él mismo o sea, es el personaje soñado y por eso creo que en el top de los color rojo se lo lleva perfectamente el top 1 Gohan Bestia pasemos al siguiente color y en el quinto puesto, como no podía faltar tenemos al comedor de hamburguesas profesional básicamente Gotenks ¿qué opino de este personaje? y ¿por qué creo que está en el top 5 y no más bajo ni más alto? yo creo que este personaje en resumidas cuentas lo que más lo caracteriza yo diría que sus habilidades son buenas pero no son como de uso que tú digas así como que las uses varias veces yo creo que lo que resalta este personaje es básicamente su defensa y yo considero que si no estuviera en meta de rojos yo diría que estuviera un poquito más alto o sea, se usaría más este personaje porque tiene una defensa muy cabrona y de por sí tiene zombie el cabrón entonces yo creo que este personaje sí tiene potencial para dar más pero gracias al cielo a mí no gusta tanto este personaje y gracias al cielo tenemos en el meta personajes de color rojo así que por eso considero que Gotenks se encuentra en el top 5 perfectamente en el cuarto puesto tenemos a la cabellera más sedosa de todo el juego y efectivamente Freezer ¿qué puedo opinar de este personaje? con el nuevo PvP yo creo que este personaje va a estar bastante repetitivo ya que es un personaje que de por sí o en solitario es pero que muy pero que muy bueno yo diría que es como una variante de Gotenks ya que tiene una defensa muy buena pero también como de un ¿qué diría? como de una unique gauch posiblemente de lo que viene siendo de algún otro personaje que quite ki y quite cartas como posiblemente lo hace Freezer y para hacer un Sparking tiene dos últimas y también la habilidad principal que también lo caracteriza es que tiene posibilidad de dejar mareado a tu rival o creo que paralizado bueno sí es paralizado entonces tiene muy buenas habilidades tiene muy buena defensa y por eso considero que este personaje se encuentra en el top 4 bastante bastante bien en el tercer puesto y para recordar un viejo ultra tenemos a Kid Buu básicamente este personaje ya lleva mucho tiempo que ha salido bueno exagero tal vez unos 6 meses y considero que este personaje ha envejecido de una manera que no se ve tanto pero si se utiliza en en rangos altos ya que es un personaje regeneración y considero que está bastante bien con las habilidades que tiene o sea tiene muy buena regeneración de cartas el anti cover creo que fue uno de los que tenía constantemente y también tiene una carta verde explosiva que la carta verde explosiva sea como sea te puede sacar de algunos apuros y también tiene una buena defensa creo que tiene zombie también entonces es un personaje que te puede ayudar si te quedas en un 2 vs 1 o tal vez hasta en un 3 vs 1 como digo y también recupera muy fácil lo que viene siendo el vanishing así que si se puede quedar en 1 vs 3 y puede resolverte bastante bastante bien por eso considero que este Kid Buu se encuentre en el top 3 bastante merecido en el segundo puesto tenemos a uno de los LFs más bonitos y efectivamente estamos hablando de gama 1 y gama 2 duales básicamente este personaje yo diría que se puso o sea estaba muy muy roto este personaje estaba muy bueno para mí me pareció un personaje que tenía muy muy buena vida tenía muy buena defensa el cambio también era muy bueno pero que pasó con estos gama me preguntarás que personaje lo sacó del meta o que es lo que pasó no si era muy pero que muy bueno pues básicamente llegó un señor llamado Bellito Ultra y pues obviamente todos sabemos que Bellito Ultra era un cabrón de cabrones y terminó sacando a Kid Buu Ultra y terminó sacando a los gama básicamente no hay mayor misterio pero considero que si no hubiera salido Bellito pues hubiera estado un poquito más en el meta así que por eso considero que gama 1 y gama 2 se encuentran en el segundo puesto para finalizar el color amarillo yo creo que no cabe dudas de quien se lleva la medalla de oro básicamente tenemos al Goku Ultra Instinto Ultra uno de las pantallas más bonitas o sea visualmente se ve una chulada para mí es mi favorito o sea sinceramente es mi favorito no hay de otra miren esa tremenda animación y por eso considero que y todas las habilidades que conlleva considero que Goku se encuentra sin dudas y sin competencias en el top 1 para finalizar el color amarillo pasemos al siguiente color y tenemos lo que viene siendo el color morado básicamente este color también fue muy repetitivo en su momento fue cuando sacaron a Gogeta Ultra después siguieron Goku y Freezer Duales después sacaron al Cell Explosivo y sacaron al Ginyu o sea hubo varios personajes y considero que actualmente no está olvidado pero tampoco está muy fuerte que diga bueno tiene personajes fuertes o sea tiene personajes en el meta bastante fuertes pero así recientes que diga recientes recién salidos del horno pues no tiene tantos pero creo que el color se mantiene todavía vivillo ¿no? y en el quinto puesto sin tanto hablar que ya me enrollé un poco tenemos efectivamente a la bestia de bestias Gogeta Ultra básicamente yo creo que este Gogeta si se merece un top 5 básicamente por la por la la nostalgia y también que es un buen personaje yo creo que no lo vayamos a dejar sin top porque luego alguna gente se molesta y para mí yo creo que pues honorífico también se lleva su top 5 así que por eso Gogeta para mí en lo personal se merece este top 5 pasemos al cuarto puesto y tenemos al Goku Ultra Instinto el F ya sé que muchas personas me dirán que prefieren que ponga Gogeta top 4 pero yo creo que hablando ya seriamente yo creo que Goku Ultra Instinto es muchísimo mejor que Gogeta básicamente porque tiene un daño de ultimate muy cabrona tiene un Nick Gauch que te puede salvar muchas veces también tiene carta verde explosiva que te puede ayudar demasiado y es un personaje que diría que tiene más daño que lo que viene siendo Gogeta así que por eso y muchas otras cualidades considero que Goku Ultra Instinto si se lleva a Gogeta de calle así que por eso considero que Goku se encuentra en el cuarto puesto la medalla de bronce se la lleva Goku y Freezer Duales básicamente que puedo decir de estos personajes si duraron demasiado en el meta o sea creo que salieron junto con Vegito más o menos salieron con Vegito y creo que duraron más que Vegito o sea básicamente por la facilidad de meterle personajes de apoyo muy buenos de Ben Shenkai y también porque tenía un daño de movimiento especial muy cabrón también otras cosas otras habilidades como al momento de cambiar a Freezer te daba Anticover y también te daba Vanishing y una de las cosas que más lo lo hacía bueno era la Unigouch ya que no podía como tirarle un Rising tan fácilmente y se podían salvar de una manera muy sencilla entonces al tenerlo como muy chetado yo es lo que digo que no tengas un personaje solo que te haga toda la chamba pero este personaje como tenía una habilidad especial de que era Antir Rising pues podías meterle los personajes que quisieras y te iban a fumar hasta había veces que si lo tenías muy roto con un movimiento especial bastaba para chingarte a un personaje por eso considero que perfectamente se lleva a su top 3 penúltimo personaje de este color efectivamente nos vamos con Jiren todavía me recuerdo cuando este personaje cuando salió no fue nada bueno en lo personal no sentí que fue un amenazo o sea me parecía muy pero muy malillo ya que no lo sentía como tan fuerte pero cuando le metieron el Senkai todo cambió es un personaje tiene una defensa muy buena tiene daño muy bueno tiene habilidades muy buenas ya que puede dejar mareado a tu rival o noqueado llámalo como quieras y pues eso está bastante bueno o sea también diría que creo que tiene zombie creo que tiene zombie también para salvarte de algunas ocasiones por eso y también tiene carta verde explosivo es un personaje muy completo y con ese Senkai creo que lo revivieron y por eso considero que se encuentra muy perfectamente en el top 2 ya que lo usan con equipos bastante bastante metas para finalizar en el top 1 tenemos efectivamente a Cell explosivo básicamente considero que este personaje es muy pero que muy buenísimo ya que tiene muy buena regeneración de cartas tiene un unique gaucho bastante buena el anti cover creo que no puede faltar en este personaje y también su habilidad de dejar como cuando explota pues bajarle mucha vida a los personajes hay veces que hasta te los deja un pedo de vida y solamente tienes que rematarlo con una tlaqueada o lo que viene siendo una bolita de energía pero igual también considero que si tú los podrías cambiar pues no olvides comentarlo en los comentarios y así vamos arreglando el top pero yo considero que Cell si se lleva el top 1 básicamente por las habilidades y que es muy pero que muy buen personaje ahora pasemos al penúltimo color y tenemos el color verde en el quinto lugar se encuentra Goku Black Ultra básicamente este personaje como recordar cuando estuvo en su prime y era el mejor personaje del juego como pasa el tiempo yo creo que este personaje si se mantuvo en un ahorita actualmente no creo que entre en un top 10 pero en un personaje bastante bueno yo creo que mucha gente lo recuerda con mucho cariño y otra gente como no no lo recuerda muy bien lo que más me gustaba de este personaje es que su movimiento especial tenía posibilidad de dejar paralizado a tu rival eso me encantaba porque te ayudaba en muchas partidas también su Nick Gauch me gustaba mucho ya que podía darte Vanishing y podría remontar algunas partidas por eso considero que perfectamente se lleva el top 5 Goku Black Ultra en el cuarto lugar tenemos a otro personaje que revivieron y tenemos al Gogeta Super Saiyan 4 Senkai este a diferencia de lo que viene siendo Jiren este si estuvo bastante roto o sea cuando salió no era nada malo era bastante bastante bueno y considero que con este Senkai le dieron un lo revivieron básicamente porque le agregaron una ultimate más y lo que viene siendo algunas habilidades como daño y vida básicamente eso y creo que le vino bastante bien para rejuvenecer se echó la crema rejuvenecedora y por eso creo que perfectamente se lleva el top 4 y en el tercer lugar tenemos a Picoro básicamente que puedo decir de este personaje si cuando salió mucha gente no le gustó este personaje también me incluyo o sea era un personaje bastante malillo pero pues Toshi lo supo remendar a tiempo y le metió un equipamiento bastante bueno y por eso se hizo bastante bueno actualmente lo que diría que lo salvó es que si le metieron mucho daño de movimiento especial y mucho daño de strike también le metieron un poco más de defensa y realmente quedó bastante piola ya que regenera muy buenas cartas verdes también tiene una defensa bastante considerable es un Nick Gauch no me parece tan mala así que creo que fue un personaje que rescataron bastante bueno y por eso considero que se lleva el top 3 en el segundo lugar tenemos a Gogeta y Paikuhan duales básicamente este personaje es un poco parecido a Picoro ya que pues regenera bastantes cartas verdes también es transformable y pues tiene otras cosas más que yo creo que pueden congeniar también creo que el momento de regenerar cartas azules también es muy parecido pero este personaje yo creo que básicamente al momento de cambiar a Gogeta pues su movimiento especial pues te puede agarrar como le puedes agarrar un poco más de gustillo y considero que también está un poquito mejor ya que tiene algunas otras habilidades que Picoro no contiene así que por eso considero que Paikuhan se encuentra en el top 2 finalizamos otro color y en el top 1 tenemos a los Evoquen básicamente estos personajes no hay nada que decir yo creo que todo mundo lo conoce y más si han visto de esos TikToks que estos no paran de hacer combos básicamente lo que más lo hace como especial es eso de hacer combos básicamente tiene combo infinito por así decirlo y lo único malo es su defensa yo creo que había una forma de compensarlo porque si no iba a estar muy cabrón o sea iba a pasar lo de Goku una meca o sea tuvieron que poner un Yenemba para poderlo parar y este personaje lo único malo es que si tiene una defensa mala pero también si llegas a agarrar a tu oponente con los Evoquen pues puedes bajarle un personaje fijo así que por eso considero que se encuentran en el top 1 para finalizar este video tenemos el color azul básicamente me parece que este color azul está también muy bueno ya que tiene muy buenos personajes y en el top 5 nos encontramos con lo que viene siendo Kunamek justo acabamos de hablar no hace ni mucho que viene siendo lo del combo infinito y este cabrón también se caracterizaba por tener un combo bastante bueno también el anti cover al momento de o sea no lo tenía tan exagerado como viene siendo los Evoquen pero pues este combo era algo parecido y era bastante molestoso pero pues este yo creo que era un poquito más fuerte porque al momento de tirarle cartas pues te quitaba aquí y máximo le puedes hacer como dos cartas y si tenías suerte hasta tres así que por eso considero que era un personaje bastante contundente como de ataque en cuanto también como defensa así que por eso considero que se encuentra en el top 5 vamos al cuarto puesto y en el cuarto puesto tenemos a Janemba Ultra básicamente este personaje me parece muy pero que muy bueno básicamente por yo diría que lo que más lo consideran o por lo que más se le conoce es por su nick gauch de que obviamente al momento de tirarte una carta de strike o movimiento especial pues te da una ultimate y también ni se diga del daño considerable que tiene de cartas de strike y cartas de blast o sea se podía demoler a cualquier personaje y pues es un personaje bastante contundente de defensa si diría que estaba un poco estable o sea no estaba ni mala ni buena y era lo que lo hacía un personaje muy pero que muy bueno actualmente yo creo que se va a ver mucho en el meta ya que como se van a utilizar los 6 personajes pues considero que este Janemba si o si va a escalar un poco más el puesto pero actualmente yo considero que se encuentra muy perfectamente en el puesto 4 como tercer puesto tenemos al campeón del torneo del poder y efectivamente al androide 17 lf básicamente este personaje creo que conserva muy bien de ser un personaje bastante bueno básicamente por lo único que tiene de que pues cada vez que lo cambias o entra al campo pues tiene dos dos esquives por así decirlo también es muy bueno regenerando vida y al momento de cambiar también tiene muy buena regeneración de ki y muy buena regeneración de cartas y también tiene algún cover que creo que es de blast y pues te puede ayudar demasiado y también tiene una ultimate bastante bastante poderosa y unas cosas más yo diría que este personaje es como un poquito más de ayuda diría que es muy bueno también en PvP pero yo creo que lo usa no individualmente sino en un equipo bastante contundente y ahí es cuando les da un poquito de valor para que este personaje incremente lo que viene siendo sus habilidades así que por eso considero que en el top 3 queda bastante bastante bien en el segundo lugar tenemos a Goku pequeño GT básicamente creo que este personaje es uno de los más nuevos de los azules por no decir el más nuevo y que puedo decir de este personaje si tiene una defensa muy buena regenera vida muy buena tiene un daño de ultimate muy cabrón y pues tiene una habilidad bastante diríamos que una habilidad de carta verde relativamente interesante ya que creo que te puede dar un value bastante bueno que es al momento como de dejar como desubicado a tu rival y pues ahí le puedes colar un Rising o una ultimate y por eso considero que se encuentra en el segundo puesto pero yo diría que lo que más lo hace como ser el segundo puesto es que tiene una regeneración de vida muy cabrona gente o sea no sé si les ha pasado que lo dejan a un pedo de vida activa ultimate y casi la tiene toda o luego lo cambian y ya tiene mucha vida o luego se regenera su Nick Gauch y ya tiene más vida o sea es un personaje muy jodido de matar y por eso considero que se lleva el top 2 perfectamente y para finalizar con este video tenemos al rey de los azules básicamente Goku y Bardock duales este personaje si o si entra entre los mejores personajes por no decir que el segundo lugar o el tercer lugar yo considero que sinceramente se encuentra en el tercer lugar considero que Gohan top 1 número 17 top 2 y efectivamente como tercer puesto tenemos a Goku y Bardock duales ya es básicamente porque tiene unas habilidades muy buenas porque decir que es como un dual revival que está bastante fuerte también tienen un daño bestial tiene una carta verde explosiva que son de mis favoritas también al momento de cambiar y juntar tu Nick Gauch te da anti cover te da un poco de vida y te regenera cartas verdes no perdón cartas azules que pues te pueden salvar la partida muchas en muchas ocasiones así que considero que para finalizar este top se encuentra en el top 1 muy perfectamente así que espero que te haya gustado mucho este video ya saben que si no les gustó un puesto o no les gustó un lugar pues pueden cambiarlo en los comentarios y pues si quieres justificarlo igual también puedes hacerlo así que bien gente yo me despido y nos vemos en un próximo video bye